Luego de que el exintegrante de las autodefensas campesinas del Casanare, Arquímedes Pérez Parra, alias Gavilán, realizara una serie de denuncias ante la Fiscalía, el departamento conoció el pasado sábado 28 de septiembre la noticia de la captura del exgobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño, investigado por Concierto para Delinquir. La captura se produjo en zona rural de Yopal, en su residencia, y luego fue conducido a las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos. Mariño ha sido nombrado en las declaraciones entregadas por el ex paramilitar, quien se encuentra pagando una pena de 40 años por diferentes delitos, señalándolo como autor intelectual del homicidio de tres hombres cometidos por él en Yopal en el año 2003. Cabe resaltar que Mariño también fue destituido como gobernador de Casanare por la Procuraduría General de la Nación, quien lo inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos. Por el momento no se ha hecho efectivo un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación ni de la seccional de Casanare sobre la orden de captura que se hizo efectiva contra el exgobernador del departamento, Nelson Ricardo Mariño.